Como decíamos, que el occidente es negro, también representa África, ¿sí? Y el sur es el color amarillo, que representa las aguas, pero representa al continente asiático. ¿Por qué el color amarillo? Es por el agua. El agua es transparente y cuando empiezan las lluvias y empiezan a crecer los ríos y ríos, ya no es transparente, sino vuelve con un color amarillento. Pero esa agua está en mi cuerpo, que son mis venas, es mi sangre. Entonces lo que aquí nos va a decir es que somos agua, los seres humanos. Porque venimos del agua. Mi padre puso su semilla en el óvulo de mi madre. El óvulo es agua, el esperma de mi padre es agua y se mezclaron y se produjo agua. Entonces soy agua por excelencia. Si miramos todas las historias de la humanidad, cómo creció la madre tierra, cómo es la historia de la tierra, todas las culturas del planeta, concidimos que venimos del agua. Entonces el agua es la gran madre. Entonces ese agua que está en mi cuerpo es todas las historias del vientre, como decíamos en el occidente. Todos son las historias del vientre. Pero también nos va a decir el origen también, de dónde venimos. Yo vengo del vientre, pero también vengo del origen de mi pueblo. El pueblo Gunadule decimos que venimos del sol, de la luna y de la madre tierra. Nuestros hermanos Misaí dirán, yo vengo del agua. Otros hermanos dirán, yo vengo de la ballena, yo vengo de la tortuga, yo vengo del arco iris. O sea, cada cultura tiene una forma de decir de dónde viene su cultura. Es ahí donde me parece que es la gran enseñanza que estamos hablando de que la vida es el centro. Porque estamos hablando de todo, es la vida misma. Entonces, esa agua que estamos hablando nos va a decir la enseñanza grande, grande que tenemos aquí es amar a la madre, amar a la mujer. Mira, cuántas historias de feminicidios, cuántas niñas son violadas en nuestro país, en el continente de América, en el mundo. Porque no se enseña la vida, el respeto a las niñas y a la mujer. A cada mujer yo tengo que ver como una niña. Mira, yo tengo que abrazar a mi madre, a mis abuelas, a mis hijas, a malas nietas. Mi madre murió cuando yo era bebé todavía, pero mi madre siempre está conmigo, está aquí conmigo. Pero también está conmigo mi compañera de vida, que la amo. Pero están mis hijos, mis nietas, que son puras niñas. Entonces, mira, cómo hacer esa educación de la vida que hoy no se respeta. Entonces, la occidente, o sea, el sur nos enseñará cómo respetar, cómo amar. Cómo decir las cosas más bellas a la madre, a la mujer. Cómo decirle a ellas, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Ahora, esto es la educación para la vida.